Perdón, quedate un minuto más, que es la cantidad de camas de terapia intensiva, que es la rayita verde, la rayita verde esta que ven acá es la cantidad de camas de terapia intensiva, y la rayita azul es la cantidad de respiradores. Fíjense la emergencia sanitaria que está viviendo Estados Unidos. Camas, vamos a llamar, infectados, camas disponibles, camas de terapia intensiva, y estos son respiradores que están vigentes. Ahora sí, vamos a la próxima. ¿Cuál es la proyección que tiene Estados Unidos para el futuro? Insisto, dijimos, teníamos la foto, ahora vamos a ver por lo menos lo que se anuncia como el final de la película. El final de la película es este número. Miren, 93.531 muertes por COVID-19, proyectado para el 4 de agosto del 2020. Si tenemos una proyección de 93.000 muertes, estamos hablando de casi 5 millones de personas contagiadas. Esta es la película de terror que se está viviendo en los Estados Unidos. Insisto, lo que está pasando en Estados Unidos, después vamos a tener un montón de explicaciones. Tiene que ver con esto que nos contaba recién en la entrevista que tenía María Néstor Venera Amuru, que es la falta de aislamiento social obligatorio y esto de dejar liberado a la decisión de cada uno a hacer lo que quiera. Y otra cuestión que tiene mucho que ver es el problema del trabajo. Han caído los puestos de trabajo. No sé si Darío tiene cifras al respecto, pero han caído, estamos hablando de millones y millones y millones de personas. Que Darío nos dé el dato que me parece mucho más estero que lo de él. Arriba de 10 millones de personas en Estados Unidos, no hay ni siquiera bien articulado, por ejemplo, una indemnización. Entonces, los despidos pueden ser de un momento a otro, sin una argumentación fuerte. Fíjense que más de 10 millones, un récord histórico de 6,6 millones de personas pidieron el subsidio de desempleo, que es lo que tiene Estados Unidos, que no siempre se activa tan rápidamente, pero que imaginate lo que es en la explosión de la exponencialidad del caso de infectados en muy pocos días, más de 10 millones de personas despedidas y solamente 6,6 fueron a pedir el seguro de desempleo y no todos lo van a recibir. Así está la economía de Estados Unidos y obviamente la psicosis que aumenta cada vez más. Estados Unidos también son muy expertos en eso y hasta hacer marketing de eso. Bueno, hoy la economía, que es a lo que quería basarse Donald Trump, ¿no? Quería que la economía crezca, lo que charlábamos antes, a inyectar buena parte para el consumo, que vuelvan empresas a Estados Unidos y de esta manera le están respondiendo. Por eso él mismo fue muy fuerte contra algunas empresas. El otro día tuiteó contra General Motors. General Motors es una empresa que tiene mucha... Antes hablábamos de lo financiero y lo real. General Motors es una empresa que también fue muy insignia de cómo Donald Trump les decía dejen de hacer plata por lo financiero, vengan a ponerla acá, a tener empleos acá. Bueno, y el otro día les exigía, ¿qué hacen con esas 5 plantas que tienen paradas en 5 estados? Vayan a hacer, no sé si les pedía que hagan barbijo o algo así, vayan a producir, tuiteando, claro, de mascarillas, tuiteando. Donald Trump era su forma de presionar para que en Estados Unidos las empresas también tengan otro papel, ¿no? Gracias, Darío. Bueno, nos vemos contigo, Leo.